Vamos con Lolita Cortés, les parece que hablemos de las mentiras de Lolita Cortés porque, a ver muchachos, resulta que recientemente Lola le dio una entrevista a Edendorantes un reportero que tiene además un canal y ahí subió la entrevista donde le pregunta directamente face to face, Lolita fuiste invitada o no a los 20 años de la academia, vas a estar o no en este reality show Lolita, fíjense nada más, muy viva porque dice hasta este momento no me han hablado, no es cierto yo no voy, no me han hablado, pero además de no me han hablado, tengo una agenda apretada y saturada todo el mes de mayo, ¿sí? Hay que poner mucha atención en lo que ella dice porque de alguna manera, fíjense Lolita es muy inteligente, su declaración es esa que niega, pero al mismo tiempo como que coquetea y dice como que sí me gustaría que me hablaran, sí me gustaría formar parte del programa de de la academia de los 20 años, ¿no? Ya ven que fue de las de las, que fue juez más polémica, fue escandalosa, fue de fueron momentazos los que nos regaló Lolita, bueno, pues total que Lolita dijo eso ¿qué creen? que están haciendo casting para la academia en Honduras entonces una parandulera que es consentida de aquí del programa me mandó un video donde se ve a la que está ahí en el casting que está como la organizadora ahí en Honduras y empieza a mencionar no, pues que el casting, que tú, que tú las traes, que no sé qué y que va diciendo, fíjense nada más, va diciendo que en esta temporada irá de juez Lolita Cortés Lolita Cortés sí va a la academia señores sí va, porque hay una cosa además, en ese video ella coquetea con Azteca dice háblenme, luego en ese mismo video dice que su agenda está saturada en el mes de mayo sí Lolita, pero en el mes de junio es la academia entonces Lolita Cortés parece ser que sí va y sería el cuarto regreso estelar en TV Azteca ya regresó Rocío, ya regresó Atala, ya regresó Yuridia ahora va a regresar Lolita Cortés están regresando los íconos de TV Azteca están tratando de poner todo en su lugar para los que ven esa televisora Lolita Cortés sí va, nos mintió sí va a la academia por eso no va a estar en el reality de Televisa Lolita Cortés va a la academia que por cierto, nomás que no salga de aquí luego ustedes son bien chismosos déjenles cuento algo miren uno cuando veía a los ex académicos que ya ven que salieron y que supuestamente les construían una carrera pero que uno pensaba que verdaderamente ganaban muy bien a través de los años nos hemos enterado que ni la pasaban tan bien y que vivían muchos momentos muy complicados pero resulta que ayer me voy enterando ¿qué exactamente les daban a los académicos consentidos? ¿eh? o sea, no ya no vamos a hablar de los que dejaron que se fueran a su casa de regreso a los dos días hablamos de los que querían apoyar ¿no? resulta que les daban un carrito Chevy que no era para o sea, no estaba su nombre era simplemente para que se movieran condicionados este a que en cuanto ellos quisieran se los regresaba ¿no? un auto Chevy 10 mil pesos donde vivir y ya y eso era para que pudieran ir a hacer telenovelas programas de lo que callamos las mujeres prácticamente por esos 10 mil pesos por usar el auto y por donde vivir tenían que vender su alma al diablo eso era lo que les daban esto era para prácticamente estar disponibles 24 7 estar disponibles siempre para ellos los 365 días del año eso se llama abuso laboral porque además ganaran lo que ganaran tuvieran los shows que tuvieran les iban a pagar lo mismo eso por ejemplo sé que aplicó con gente como Rosalía de la segunda generación eso era lo que le daban y pobres de ellos que si les daban llamado para ir a un programa y no llegaban y creo que al tercero adiós al Chevy y los 10 mil pesos y órale pero además lo que sí me confirmaron también fue esta historia que tanto se ha mencionado pero la verdad es que a mí nadie me lo había dicho así claramente me había dicho fíjate que sí que sí que por esto que Sergio Segura este hombre que ya murió pero que era ejecutivo que sí que sí los acosaba y que sí hubo también quien se dio pues porque quería una carrera así como existía quien se sentía acosado o acosada por él por este hombre hubo también quien dijo sí yo sí quiero porque yo sí quiero una carrera es un alto precio y no me encantaría tenerlo que pagar pero lo voy a hacer eso es lo que me contaron a mí no voy a decir el nombre del académico que sí se dio porque no tiene caso al final ya era un adulto y tomó una decisión eso también es importante a veces obviamente hubo acosados que eso está terrible pero también hubo quien al enterarse de las condiciones para ser apoyado fue levantó la mano fue y le dijo ¿sabes qué? yo sí como no con mucho gusto este yo sé que tú tienes estas condiciones para apoyarme pues yo sí le entro un adulto ya cada quien tendrá su opinión pero así ¿no? entonces fíjense nada más uno los veía en la pantalla triunfar lanzando discos viéndolos en lo que callamos las mujeres viéndolos en telenovelas viéndolos en programas en concursos y uno decía ¡qué padre! quisiera en algún momento entrar a la academia y volverme esta figura pues el león no es como lo pintan y entonces hay unas historias de acoso como les digo hay unas historias de condicionar por qué hacerlo hay unas historias de donde pues los explotaron laboralmente como decimos de forma coloquial en México les sacaban petróleo y y los reality shows no son lo que mucha gente piensa de manera errónea o con pensamiento mágico piensan que así son las cosas y la neta es que no entonces bueno yo les cuento la historia ya ustedes decidirán no 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 Gracias.